El Maestro Jesús Silva Herzog Márquez No tenemos esta tragedia que destroza la vida de una muchacha muy joven, que destroza la vida de una familia, sino que se agrega una cuenta de tantas otras mujeres de las cuales en muchas ocasiones ni siquiera nos enteramos, ni siquiera registramos. Creo que es una nueva evidencia de la profundidad de la descomposición social de nuestro país, en donde la impunidad, la inseguridad llega a extremos verdaderamente intolerables en el país. ¿Por dónde ves la salida de este túnel que nos lleva al infierno? Infierno como sociedad. Sí, mira, yo creo que... Ha llevado incluso a la criminalización de las víctimas. Bueno, yo creo que como decías tú hace un minuto, es inaceptable que se lancen estas acusaciones a las víctimas por su forma. Si no se hubiera borrachado y si no se hubiera borrachado no lo hubieran matado. Por supuesto que... ¿Qué manera de pensar? Por supuesto que eso es inaceptable. Creo que es una reacción francamente grotesca de grupos ultraconservadores. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que para construir ese sistema de leyes, ese régimen de seguridad para todos, pues no hay realmente atajos. Lo que declara el gobierno de Puebla esta mañana, pues también es una forma de evitar el bulto, el clausurar a la empresa Cabify. Yo creo que lo que explica esta nueva tragedia, pues es la atmósfera de ilegalidad, este clima de impunidad que lo que hace francamente es darle una recomendación a los violentos para hacer lo que quieran con la vida de los demás. Y si no somos capaces de reconstruir la confianza en las leyes, si no somos capaces de aplicar los castigos a los criminales, pues estas tragedias seguirán sucediendo a lo largo del país. Estamos mostrando imágenes de las marchas que hubo en varias partes del país, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México para protestar y exigir justicia por el asesinato de esta joven universitaria. En la plancha del Zócalo, la plancha del Zócalo fue destino de una de las marchas, las oficinas de la Procuraduría General de la República también recibieron a mujeres portando cartulinas donde se podía leer justicia para Mara, no perdemos la vida, nos la arrebatan por ser mujeres, vivas y libres nos queremos, dejen de matarnos. También hubo marchas en Puebla, Guadalajara, Jalapa, Torreón, entre otras ciudades. Esto es parte de lo que se vivió en las manifestaciones por Mara, lo que acabamos de mostrar, levantó la voz ya el Instituto Nacional de las Mujeres, también Amnistía Internacional se pronuncia porque el caso que ha provocado tanta indignación debe ser considerado por el riesgo constante que tienen las mujeres. Yo creo que ese es el punto, esta es una tragedia que vivimos de alguna manera en tiempo real, nos enteramos de su desaparición, de la búsqueda y fuimos siguiendo el caso pues casi minuto a minuto, pero detrás de este caso tan visible que conmociona tan intensamente a la sociedad mexicana, hay cientos, hay miles de casos de mujeres que son secuestradas, abusadas sexualmente, que son asesinadas por la violencia machista. En ese sentido pues creo que debemos registrar esta violencia que es parte de la vida cotidiana de una sociedad que en muchos sentidos está profundamente enferma. Jesús, muchas gracias por estar con uno como siempre en tu espacio. Gracias Pepe. Y hacernos reflexionar por supuesto y tomar la vida en serio, mucho más en serio. Gracias. 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 Gracias.